Hoy, en un día muy especial, quiero dedicar este canto para todos los padres y decirles un feliz día, especialmente para ti, papá Benito. Se te nota en tu mirada que ya estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando solo para darnos lo mejor cada día Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, mi mamá me confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darle un buen ejemplo aunque a veces se falle El mejor papá que sí vuelvo a nacer Me disculpan Sé que extrañas mucho a mi abuela, se te nota, se te nota en tu mirada Cambiaste mucho desde que ella ya no está También le extraño lo puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, mi mamá me confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darle un buen ejemplo aunque a veces se falle El mejor papá que sí vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparté Te quiero agradecer por quererme A gracias a ti ¡Gracias!